bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 82 internet de las cosas con lanitz recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este programa nuestros expertos hablaron de qué es el iot cuáles son sus protocolos de conexión y la relación que tienen con lanitz muchas veces hemos escuchado sobre el internet de las cosas pero qué es es un conjunto de dispositivos típicamente sensores que recopilan información y a su vez van hacia sistemas de iot que van hacia la nube adicionalmente hablaron de las características beneficios datos y muchas cosas más si quieres saber más sobre el internet de las cosas te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti